¿Qué es la reducción en el presupuesto? Lo ha manifestado nuestro presidente, pues debe de ser, al final de cuentas, yo creo que benéfico si es bien direccionado. ¿A qué me refiero? A que desafortunadamente el gobierno del estado no va a recibir lo que recibió en el 2018, pero hay que también ver por qué esa disminución. Y bueno, pues hay que decir las cosas como son, ha habido proyectos que se han realizado en Durango y no quiero hablar de este gobierno que yo veo que ha batallado mucho con el dinero, pero sí en anteriores gobiernos se han realizado proyectos que bueno, vemos que están abandonados, no han funcionado. Y yo creo que en eso se fija mucho el gobierno federal. El caso Sinaloa, bueno, pues es diferente. Ahí la cultura de los empresarios del campo, que sí son empresarios del campo, pues ha sido precisamente el de beneficiar a sus productores. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización de la pequeña propiedad, hemos abogado y bueno, yo aquí aprovecho sus medios para pedirle a nuestro señor gobernador que pudiera reunirse con nosotros. Porque nosotros tenemos un proyecto estratégico, hablando en un tema en especial que es la producción de tomate. Creo que no se han dado cuenta que nosotros en Durango tenemos una posición estratégica que nos favorece mucho para que muchos productores que no les están viendo, no les está yendo bien con sus cultivos, se pudieran pasar al cultivo de tomate. Es un cultivo muy redituable, es un negocio que puede beneficiar mucho al productor y a las familias que ocupa, porque son salarios más arriba de lo que se paga en el campo por lo general. Nosotros estamos solicitando, nada más para poder salir adelante con nuestro proyecto, una central de empaque, porque desgraciadamente hubo un boom en la construcción de invernaderos, en el apoyo para invernaderos. Nosotros estamos muy agradecidos con eso, con esos apoyos que nos dieron, pero nos faltó el paso siguiente que es una seleccionadora, una empacadora de tomate. Yo les puedo decir que, por ejemplo, ahorita nos están pagando a 7, 8 pesos el tomate que nosotros producimos y que llevamos en rejas de plástico. Si nosotros tuviéramos esa seleccionadora, pudiéramos estar accesando a precios mucho mejor. Están pagando en plazas nacionales o plazas extranjeras hasta 20 pesos el kilo de tomate. Entonces, es una de las cosas que nosotros vemos como productores, que desafortunadamente, como en todo, y bueno, también una de las cosas que veo mal del sistema neoliberal es que, pues a final de cuentas, los que se llevan la mayor ganancia son los comercializadores. Yo creo que todos ustedes son, tienen nada más de casa, ustedes van a comprar mandado y yo creo que no me van a dejar mentir. El tomate no ha bajado de precio, pero nosotros los productores nos están pagando muy, muy barato. Ahora, ¿cuánto implicaría de inversión un proyecto de este tipo? Mira, nosotros tenemos ya el terreno, tenemos un terreno y lo que es la infraestructura y la máquina, que es una máquina muy sofisticada, muy especial para esto, están en alrededor de unos de 10 a 12 millones de pesos. Pero el alcance sería muchísimo, ¿no? Sí, así es, porque como les digo, con ese boom que hubo de estar apoyando a invernaderistas, muchos somos pequeños, yo le puedo decir mi caso, no más tengo media hectárea de invernadero. Y así ya vemos muchos que estamos alrededor del valle de Guadiana, cercas de Canatlán, cercas de Nombre de Dios, incluso para acá, para la salida a la sierra, para el Salto, Tinapa, todo eso hay muchos invernaderos, que son muy pequeños, entonces una inversión de 10, 12 millones para uno, en lo personal, pues es muy fuerte, no se justifica.